Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Ya mañana termina este año maldito, este anus horribilis en latín, año horrible. Este 2020, al menos eso queremos creer, que este 2021 vuelva a devolvernos nuestra vida tal cual la conocíamos, aunque eso, evidentemente para muchas personas ya nunca será nada igual. Hay, digamos, un cambio drástico a muchos niveles en nuestras vidas que ha provocado la llamada crisis mundial del coronavirus. Evidentemente hay muchas personas que han sufrido pérdidas de seres queridos, pero no solo por el tema de eso, del coronavirus. Evidentemente hay muchísimas más personas que han muerto por otras enfermedades o por otros asuntos que por el coronavirus. Pero ya digo, el coronavirus lo que se ha hecho ha sido cambiarnos la vida a muchos niveles y principalmente en uno. Seguramente que muchas personas de que llegan estas fechas, bueno, suelen preocuparse por a ver qué les van a regalar, a ver si les regalan eso que tanto desean o bueno, qué van a regalar, a ver si aciertan al entregar un regalo u otro. Este año seguramente que para muchas personas, pues, eso, vuelvan a recordar como cantaban, no recuerdo si eran los chichos o los chunguitos, vuelvan a recordar y acordarse de la salud y la libertad. La salud que muchas personas, pues, ven que es algo que es como un monstruo en estos momentos, que te amenaza con acabar contigo, acabar con alguien, eso, con tus seres queridos. Y que, como ya digo, como la canción, la libertad, la libertad es algo que muchas personas, pues, bueno, en el mundo, que otras muchas, eso, es su pan de cada día, el soñar con la libertad para muchas personas. El preocuparse por la libertad no era algo, digamos, no era algo en su vida, no era una preocupación de su vida, no era algo que desearan porque, supuestamente, eso, ya lo teníamos. Y, principalmente, esta crisis del coronavirus es lo que más nos ha quitado. La libertad, el libre albedrío, bueno, que teníamos, ya digo, al menos en gran parte del mundo, porque hay que ponerse del lado, ya digo, tanto de las personas que han perdido a seres queridos en todo el mundo por distintos motivos, acompañándoles en su sentimiento, como también, eso, acompañar en su sentimiento a todas aquellas personas que hay en el mundo que por uno u otro motivo lo que añoran es, principalmente, eso, la libertad. Evidentemente, ya digo, hay muchas personas que se van a acordar a la hora de qué pedirles al 2021. Salud, libertad, bueno, la economía, ya sabemos que siempre está ahí el dinero. Mientras que, eso, no creemos un mundo en el que el dinero no sea eso, el vehículo para poder vivir, para poder obtener los bienes necesarios para vivir dignamente de todas las personas. Mientras que no creemos un mundo así, evidentemente, el dinero será como el coronavirus, eso, un monstruo que siempre nos amenaza. Ya digo que siempre habrá personas que sus deseos y sus sueños sigan siendo los mismos aún, eso, en este año maldito, sean, de si pueden ser dueños de todo y de todo el mundo, y eso, si puede ser para siempre, de ser eternos, pues será lo que sueñen e incluso en lo que base en todo, digamos, su esfuerzo y todos sus medios. Que, bueno, hay muchas personas que tienen muchos medios y muchos conocimientos, por decirlo de alguna manera. Aunque quizá la sabiduría para eso, para emplear los medios y los conocimientos, en realidad, visto cómo está el mundo, los que tienen, eso, el poder, los medios y el conocimiento, no sé yo hasta qué nivel, sean sabios para manejarlos y tengan eso, sean dignos de poseer todo eso, que puede cambiar a muchos niveles la vida a las personas cada día. Hablando de sueños y deseos, os voy a recitar una poesía que, bueno, para mí, la he escrito yo, pues, para mí es preciosa. No deseo que salga el sol pa' mí solo, no deseo que el mar sea mi propiedad, no deseo que el mundo me sirva y adore, ni que el viento me pida permiso pa' hablar. Solo sueño con flotar y volar hasta los cuentos, a jugar con campanillas, enredados en las flores. Caminar sobre las aguas, cabalgando a los mosquitos, y besar a cada boca, como abeja besa el pole. No deseo el bronce, la plata ni el oro. No deseo la risa y el llanto en mi ajuar. No deseo que el mundo me dé sus tesoros, ni deseo querer, solo vivo pensando en amar. Solo sueño con flotar y volar hasta los cuentos. A jugar con campanillas, enredados en las flores. Caminar sobre las aguas, cabalgando a los mosquitos, y besar a cada boca, como abeja besa el pole. Evidentemente es una poesía que es lo que en realidad son todas las canciones de Macapeta. Ya sabéis que en el canal tenéis, bueno, los bichos del barrio es el canal de Macapeta y el primo donde hemos subido de momento. Bueno, vamos subiendo ahí nuestras letras, nuestras cancioncillas, las que vamos ensayando. Tenemos, bueno, cerca de 40 canciones. Hay quizá un par de ensayos. De algunas a lo mejor hay tres, de otras a lo mejor hay uno. En realidad este 2020 hemos subido, digamos, el ensayo completo de dos maquetas completas de 11 canciones cada una. En principio serían las canciones que conformarían una maqueta, un disco que pudiésemos sacar. Ya digo, ya hay dos completas y la tercera, que es a la que pertenece esta poesía, esta canción. La tercera maqueta, pues esta media, tiene cinco o seis canciones. Esta es una de las últimas que he subido, ya digo. Y como os digo, muchachos, pues que este año horrible nos traiga un mundo sin deseos efímeros. Sin deseos que hagan, que hipotequen, eso, nuestro vivir felizmente. Sin deseos que sea poseer, no más de lo que, eso, sea necesario para eso, para vivir. Para poder realizar nuestras experiencias, nuestros sueños. Y principalmente eso, para soñar. Soñar no con un mundo de eso, de bondades materiales, sino con un mundo de eso, de cuentos que quizás, ¿por qué no?, pueda ser tan real como este sueño. Ya sabéis que somos cada uno un ladrillo y en el mundo es como un edificio. Según pongamos cada uno en nuestro ladrillo, el edificio será de una u otra forma. O sea, es así de sencillo. Se puede parecer más el edificio a un paraíso o a un infierno. Entre todos lo decidimos. Y ya digo, muchachos, que este 2020, este anus horribilis, nos deje de bueno que el 2021 sea un anus mirabilis, un año de los milagros, en lo que todo se solucione. Porque, eso, principalmente porque todos lo queramos de verdad, creerlo de verdad, es hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, porque eso se haga realidad. Ese mundo feliz para todos. Y bueno, muchachos, ya no me alargo más. Como suelo decir, feliz existencia. Y eso, que somos uno, que soy otro tú. Y bueno, muchachos, ya no me alargo más.